bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestros amigos del sicto y del youtube hoy día vamos a ver aquí en esta área de lo que estamos dedicados a regar jaulas esta vez vamos a sobre la L bueno a esta pieza todo lo que es el techo y con esta parte donde van las puertas se le denomina L ya en este caso esta L ya está bien dañada está está dañada por acá están todos esos lados y nosotros tenemos que retirarla para eso con nuestro perico hemos tenido que retirarle las grapas que tiene alambres y luego para poder sacarlo sale esta L malograda la cual ya no sirve vamos a retirarla y aquí tenemos una L nueva este es una L nueva ya L nueva entonces esta L nueva va a reemplazar a la L ya malograda que hemos sacado la L nueva bueno la vea y ahora vamos a usar con nuestro torteol este es el anda para ponerla como corresponde vamos a ponerla y Vamos a poner por dentro un alambre, el alambre va a agarrar con el respaldar de la otra jaula y con la otra L también, para que luego se agarre, vamos a poner el alambre, vamos con otro alambre en el otro espacio, en este caso antes de que amarrar, vamos a, si gusto, vamos a tener la división, todavía no la amarramos, solamente la jalo, y igual le voy a poner, en el otro espacio de la jaula, igual, otro alambre, que ves, otro alambre, vamos con la, yo le abro para que no se cierre, y igual vamos a tener otro alambre, en el siguiente espacio, y lo amarramos, de esta manera, para que quede, bien apretadito, aquí en esta esquina también, otro alambre, para que quede bien seguro, bien seguro la L, la L, va con el respaldar de la otra jaula, y con la otra L de la otra jaula, la cual ahí va a quedar bien, terminando esto, ahora que no toca, vamos a amarrar la división que se para de la jaula, esta división, vamos a amarrarla, vamos a amarrarla con la L, vamos a darle una bolita, igual nuestro procedimiento, vamos a ir a darle, entortolada, para que quede bien entortolada, otro alambre, otro alambre, más, igual para que quede acá, puesto, para que la L, esté amarrada con la división, esa es la división, aquí, y hasta un espacio, faltaría, la otra división, que separa, porque en una jaula, hay tres espacios, uno, dos, tres, y en el medio vienen dos direcciones, ya igualito, le pongo el alambre, le pongo el alambre aquí, igualito, vamos, darle otro entortolada, para que quede, un poquito, bien asegurado, bien, igual, igual, vamos, vamos, otra lamasita, amarramos, vamos a amarrarme, ahora nos faltaría, asegurarlo, aquí, le docele y la lamasita, de este igualito, le ponemos, le ponemos, otro, otro, otro lamasita, también lo entortolamos, de la siguiente manera, bien entortolada, vamos, aguantando, vamos, con otro lamasita, y la siguiente, vamos, aquí, otra, otra, vamos, aquí, otro lamasita, y, ahora, regresar, nos faltaría, en este lado, para poder jalarlo, para que se, tratar que el, la l, quede, con la otra, bien, ajustada, vamos, a tratar, que nos quede, bien, ah, 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 faltaría, una, a para esta parte, de esta l, ah, vamos, ah, 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 voy a ir aquí y ajustamos esto nos faltaría esta parte de la cámara también se ajusta, aquí está abierto vamos a meterle un alhambra la dos L y también con la dirección para que no se abra para acá abajo ya ajustamos lo ajustamos bien y nos faltaría el lado de acá en este lugar de acá igualito también lo voy a hacer para que ajuste para que ajuste y quede bien ajustadito entonces ahí ha quedado nuestra L puesta pero, ¿qué falta acá? cada L, cada la jaula, bueno, cada L tienen tres puertas uno, dos, tres puertas tenemos que ponerles sus puertas para que la jaula quede como debe ser es una puerta, ¿eh? es una puerta, aquí está hecha de un alambrón me ha hecho una puerta ahora, bueno yo pongo de la siguiente anécdota la presento las doblo acá me hace otro doblez y se mete y se la mete y con la ayuda del mismo alicate lo ajusto agarro al otro lado lo ajusto y las puertas lo quedan la misma operación hago en el otro lugar doblamos espacio otro espacio lo meto igualito con el alicate procedemos al mismo movimiento doblamos no faltaría otra puerta para que quede prácticamente la jaula lista igualito la misma operación se le dobló al otro lugar también y nuestra puerta queda en este caso yo he tenido que abrir este comedero para poder sacar la L bien y no malhorar tengo que volver a ponerle en este caso este es su gancho tratar de que me quede en su lugar y vuelvo con cuidado a poner el gancho igual manera de igual manera aquí está su otro ancho lo ponen con cuidado con cuidado para que vuelva la clara en este lugar va el abridor el abridor que es aquí revuelto y lo vuelvo a poner y todo quedaría ya reparado la L puesta y todo queda listo así ¿no ves? queda listo la L con sus puertas es ese procedimiento de lo que reparamos aquí en lo que es jaula ya está listo así que hasta aquí vamos a llegar con este video en otro video veremos quizás cómo se pone la división o cómo la sacamos otras piezas y cómo se pone siempre me acompañó ahí en la cámara mi amigo El Rayo y para todos ustedes que siempre nos siguen si te gustó el video le das un me gusta o comenta y si también este video lo subo en TikTok y también lo subo en YouTube en YouTube me encuentras como Felipe Banjarita así que suscríbete y normal para poder subir más contenido a más videos así que cuídense muchas bendiciones hasta la próxima